soy youtube otro vídeo aquí con el pingüinillo hoy les voy a enseñar cómo hacer una máquina de premios lego y obviamente no va a ser funcional aunque si quieren funcional pónganme en los comentarios una meta de 9 likes muy bien tenemos una base debe algo así como d como de 8 por 20 algo así debe ser 8 por 20 y luego vamos a entrar una de 1 por 6 y lo vamos a pegar acá para cambiar así que queden estos espacios esto ya no lo vamos a necesitar lo que vamos a estar es como por acá y luego pegamos una igual a esta medida así y que quede en medio así libre muy bien luego vas a limitar una de 1 por 4 la vas a pegar aquí luego necesitar una de uno por uno que es este bloque citó y lo pegas acá aquí como ven se empieza a ver y luego atrás van a cubrir todo con una igual de 1 por 6 así y luego agarramos una transparente así que sea de 4 por 1 largo y lo pegamos acá va a ser más atrasito así pero antes de eso vamos a quitar el cristal y aquí vamos a agarrar una de 1 por 3 y lo pegamos acá y muy bien y ahora si pegamos el cristal aquí debe quedar uno aquí para los controles y esas cosas muy bien ahora vamos a seguir con la construcción necesitamos 1 por 6 aquí y luego van a agarrar estas que son como reclinadas seguro que tienen un buen de estas pues yo si agarra la pegan la pegan aquí agarran una de 1 por 2 aquí y otra de curva acá si no es curva pueden hacerlo también de otra forma luego vamos a intentar una de 1 por 4 aquí está y la pegas aquí muy bien que queda así todo un espacioso y ya que nos quedó así vamos a hacerlo otra vez todo vamos por eso lo que yo lo voy a hacer de una forma diferente para que no se salgan las piezas agarran 1 por 6 la pegan cubren completamente todo así y yo agarro 1 por 2 la pego aquí y repetimos así 1 por 6 acá y nos hace falta uno de 1 por 2 y aquí ya tengo la pieza muy bien ya nos está quedando y lo que sigue es más interesante porque vamos a quitar esta de esta de 1 por 2 la puse ahí para que vean más o menos como va y pon una de igual de 2 por 2 acá en esta en el primero acá y luego repiten con una de 1 por 1 lo único que quiero es que quede algo así ¿no? medio salidito y luego para que ya no para que ya no nos hagamos más bola voy a usar una lisa y la vamos a pegar aquí en la entrada del del hoyito que sería aquí ahí va a ser la entrada del hoyito y ahora vamos a adentro vamos a poner una de de 2 por 4 adentro más o menos así debe cubrir todo 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 para que se vea bien bonito solo que nada más ponen esta de 2 por 4 y después de eso ponen una de ¿cómo se llaman? 1 por 4 acá en este espacio que quedó ahí le ponen esa pieza así luego agarras una de 1 por 3 y pones en esas que 1 por 3 y vuelves a repetir así así muy bien así nos debe de estar quedando a ver si se apresa bien y luego vamos a seguir con el techo acá esta de 1 por 6 1 por 1 aquí así y antes de eso vamos a poner los premios estos son mis premios un trofeo un trofeo de plata atrás así y un osito de felpa aquí atrás para que suene y se vea atrás y luego cubrimos todo como ustedes quieran ahí pueden sacar volar su imaginación pero lo que importa es que deben de rellenar todo esto y luego hacen así o si y después de eso agarran el 1 por 1 y lo ponen aquí así no seguimos esta máquina de la garra es una de mis favoritas porque además de que se ve muy bonito se podría ver bien en tu molde luego agarras una de 2 por 6 y la pegas aquí arriba así arriba y luego haces con 1 por 6 cubres acá y luego lo mismo pero solo que yo lo voy a hacer otra vez con 2 por 6 aquí arriba agarras 1 por 6 y cubres esto y luego agarras otra vez 1 por 6 y cubres aquí atrás como te quedo y así más o menos nos quedaría nuestra máquina de la garra pero antes vamos a poner los botoncitos yo puse un botoncito arriba de una piedrita y la voy a pegar aquí ahí y luego esta palanquita aquí y así pueden jugar la que es una máquina de la garra por aquí salen los premios y ahí adentro están los premios bueno gracias por ver este video con el pingüinillo nos vemos en un futuro video adiós vamos a ver